Buenas, estamos aquí, en Days Gone. Mi visión es matar la horda más grande que haya en el juego. No tengo ni puta idea cómo coño lo voy a hacer. Me abastecí de armas y todo, pero tal vez se jodía. En fin, vamos a ello. No es fácil, eh. Ya te doy yo que... ¿Qué hay que hacer ahí, tío? Tío, es que ya no sé ni qué hay que hacer, tío. Tío, es que ya no sé ni qué hay que hacer. Tío, es que ya no sé ni qué hay que hacer. Tío, es que ya no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡¡Mierda! ¡Viene a más! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Lo llevo bastante Si puedo subir por ahí, tío Madre mía, anda aquí poco uso Señor, dame paciencia ¡Mierda, el agua, no! ¿Esto qué es? ¿300? Eh, tío, que cago en la puta ¿Esto qué era, ¿300? Oye, quién sabe, a lo mejor ese es el truco Se caen todos al agua y se pueden Yo no lo sé Eh, pero eso de ir Me ha ido bien esa cosa, eh Cuidado ahí Y volvemos ¡Joder, tío! Mira que la había hecho bien, loco Bueno, la idea está bien Volvemos Y lo vamos a hacer Mejor todavía Pues qué es lo malo que no voy a poder ponerla, tío Pues tan tan cerca que me huele Gracias, María ¡Joder, tío! ¡Oh, Dios mío! Vale, ahí la he cagado. Mi intención era volver a... Bueno, es la idea. Bueno, puedo seguir por aquí. Vale, vale. Puede que luego me meta por... ...la ventana. Hostia, si los tengo debajo, tío. Eh, eso no había caído yo. Luego... Vale. La cosa es... Me voy a dar para algo lo que he hecho. Que los tengo debajo. ¡No! 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 ¡Increíble! ¡No! Venga, señuelo. Eso es normal, me cago en mi puta calavera. Ay, señor, paciencia. No se puede cantar, hija de puta. No se puede cantar. No se puede cantar. ¡Suscríbete! 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 Ahí está, polvo. Bueno, me he cargado la mitad ahí, cuidado. Y aún puedo volver a matarlos, Becca. ¿Dónde vas, Hazel? Cuando llegan aquí los cabrones se piran, ¿sabes? Pero bueno, tengo la mitad de la gorda muerta Hay de todo a exponerse, tío Hay de todo aquí en el túnel Los señuelos son muy importantes Hostia, bomba señuelo de puta madre Prefiero estas Hacen el trabajo sucio, ¿sabes lo que te quería decir? Proton napa, le importante Que son los mejores que hay que hacer Ole, lo tengo a tope, a tope, a tope con la copa Bomba de proximidad que las tengo todas Y bomba remoto las tengo todas, chavales Bueno ¿Y por qué no sé dónde está la moto? ¿Que si no? Ya, señuelo Esta vez hace un señuelo de que explote Están todos ahí, es normal Por favor Aquí subhaba ¿Veo? Eh, de verdad Este es el hecho Left because of it Exceptas ¿Lo levantaste? ¿Lo van aoise ¿Lo I op線ate? 정확amente Es facilitated ¡Mierda! ¡Vienes más! Eh... No, Zulfaña. ¡Ay, que quiero que estés aquí! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No tengo señuelos, tío! ¡Señuelos, tío! ¡Señuelos! ¡Súper importante! ¡No tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El exterminador! ¡Me queda nada, eh! ¡Me queda nada, tío! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ahora pongo las bombitas! ¡Las bombitas! ¡A ver! ¡No te la voy a parar aquí! ¡Ahora pongo las bombas que te encuentras! ¡No! ¡No te la voy a parar! ¡No te la voy a parar! No, vale para. Joder, tío. Es que me hace falta distracciones, tío. ¿De qué me ha servido eso? ¿Es que explotará eso o nada? Ah, cojo. Me queda nada y menos. Mira todos los que tengo ahí. No, no, no. No, no, no. Tengo que buscarme señuelos, tío. Lo siento mucho. Epa, bomba. Que sin señuelos no los puedo juntar, tío. Pero bueno, que estoy a puntito, a puntito. Sin presa pero sin pausa. Ya me queda nada. Me queda no morirme. Eso es lo que me queda. Dame de tú. Ahí está. Dame de tú. Dame de tú. Dame de tú. Dile otra vez, Oscar. Dame de tú. 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 Dame de tú Bueno, estaba este, murió Pues no sería tan bueno Cogemos munición O en la moto Venga, y guardado rápido Vale, ahora tengo guardado rápido Munición Puedo hacer cócteles monotov De estos que son los importantes Solo tengo uno Bueno, con este me tengo que apañar Este tengo cuatro Otro con torremoto Tengo dos de proximidad Señor, lo más importante no lo tengo Una bomba de humo Bueno Vamos a lo que nos queda tú Están ahí, si es que, mira, a ver a esto A ver por culo Ya están todos ¡No, no! Zato, haces por culo Y abre Salgado por Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, me explota yo solo Seré gilipollas Dios mío Soy tonto Bueno, chavales Suele pasar Es decir que La tengo casi muerta La tengo casi muerta Y eso significa que Están casi muertas Y ya está, ya está Venga, ¿verdad? Y mira Oh, sí, que pocos quedan Venga, otra vez Cogemos munición Que creo que Ah, ya está el límite Bueno, ya está La osa Hacemos el cocte Este 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 Y este Y de estas ten buenas A tomar por culo Están durmiendo Si es que están durmiendo Es que es mal Es mal Voy a ser más listo que antes ¿Por qué? Dirás, ¿por qué? Porque al igual que me he metido por ahí Y luego hay otro Y luego hay otro que por ahí me meto No sé si es este el que me he metido antes Ah, sí es este Estos me persiguen por aquí Pues voy a poner bombas De las que Vas a morir De estas Por aquí Debería funcionar Porque me seguirán por aquí Y luego Por aquí Me jode el papo que se escucha por ahí Pero bueno Pero bueno Y bueno Voy a poner una bomba Ok ¿Cómo bajarán por ahí? Funciona Vale Y ahora ya directamente Voy a tirar bombas De estas Despertar ¿Por qué? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!